¿Conocen las prendas de vestir? Pañal Pilucho Calcetines Zapatos Pantalones A ver, ¿cómo es que tú te vistes? Rapidito, rapidito, rapidales Tú te pones los pañales, los pañales, los pañales, los pañales Tú te pones los pañales, rapidito, rapidales Rapidito, rapidito, rapiducho Tú te pones el pilucho, el pilucho, el pilucho, el pilucho Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho Rapidito, rapiducho Rapidito, rapidito, rapidines Tú te pones calcetines, 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 calcetines Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho Tú te pones calcetines, rapidito, rapidines Rapidito, rapiditos, rapiditos Rapidito, rapiditos, rapiditos Los zapatos, los zapatos, los zapatos, los zapatos Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho Tú te pones calcetines, tú te pones pantalones Tú te pones los zapatos, rapidito, rapidatos Rapidito, rapidito, rapidón Tú te pones un polerón, 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 polerón Tú te pones los pañales, tú te pones el pilucho Tú te pones calcetines, tú te pones pantalones Tú te pones los zapatos, tú te pones polerón Rapidito, rapidón